Música Bueno chavales, aquí estamos en un nuevo video de vuestro canal favorito como Nova y Mercedes 5 Y hoy estamos con dos cracks, Vic Hola gente Y Alejandro Hola gente Y bueno, este video es muy especial porque ya llevo mucho tiempo sin subir Fortnite Y os queríamos anunciar que va a un torneo de nuestra provincia de Granada Y bueno que ahora os dejaremos con una partidita de parto de juego, unos PvP entre nosotros Que vamos Alejandro, Vic y yo al torneo Y bueno, adiós chavales, ahora os dejo Bueno chavales, aquí volvemos ya del corte Y al final no vamos a echar PvP, vamos a echar un Battle Royale por todos pisos picados Allí está Alejandro Es como un contrato, gente Como un contrato en el Call of Duty Así que empezamos Un corte cuando vaya a la primera muerte El primer PvP ahí Y bueno, chao Bueno chavales Aquí volvemos, estamos en el primer PvP Lo que pasa es que Como hay un fucking techo Vale No Espero que no me vengan por detrás Como me venga Vito por detrás Ostras Bueno chavales Primero muerte con el sniper Y Alejandro GG Está bien la de seguir Y bueno Pues ya está Primer aquí Bueno Bueno, aquí volvemos Que me he hecho una kill Le he robado la kill a Alejandro Sí ¡Bim! ¡Madre mía! ¡No! Tío, tú no lo has suscrito a Chris, eh He reventado esto y tú ¡Madre mía, gente! Como cual niño rata A ver, tú a la del te Oh, el tiburón Ah, no, si ese Si ese Ale Ah, vale Bueno, la kill impresionante Mis kills Mis dos kills Ya Maldito rata Ratonzuelo ¡Bim! No me lo creo ¡Qué rata, tío! ¡Bim! 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 ¡No! ¿Cómo te lo había liado, eh? Soy mucho más joven que tú, tío Y te aguantas Sí Ya te va a caer a tu, chaval ¡Madre mía, la reventada! Esto ya se pone interesante ¿A cuánto te has quedado? A 80 ¡Ostras, tío! ¡Qué francazo, la virgen! ¡Madre mía, Willy! ¡Eso se mete en el vídeo! Hombre, pues claro Una kill Todas las kills Se meten en el vídeo ¡No, tío! ¡No, tío! ¿Dónde estás, rata? Un segundo, un segundo, tío Maldita rata de campo, tío Voy, voy con lanzagranada, eh ¡Ah, míralo! Vi... Eh, ¿por qué está quieto? Eh, porque estoy... No, 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 no No, no, no Una bala Pero Vic, no venga por mí Que estoy aquí, eh Vete ya le ajo Que estoy aquí Hombre, ya, ya, ya Sí Ya se está tomando los minacudos ¿Dónde está, tío? Está en el edificio Está en el edificio Ya está Ahí los dos ahí Yo paso los otros Tras Yo paso los otros No, no, no No, no No, no Madre mía, Ale, a tu casa Pues pasa de los mensajes Vale Bueno chavales Creo que aquí ya termina el vídeo, ¿no? Con mi gran franquazo, el último franquazo Arturo Bueno, adiós chavales, como ya sabéis Este vídeo ha sido guay Ha sido de PvP ahí rico, de un Battle Royale Con Alejandro y con Víctor Y bueno, darle like, suscribiros Seguidnos en Twitch, comentad Y compartid, bueno yo termino aquí matando a Alejandro Y, no No Vic, no, no, no No, 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 no Vaya camper Víctor, no, por favor Hola, no, ¿qué es esto? 12-4 Bueno, adiós chavales Vic, despídete Y Ale, despídete Adiós gente, espero que os haya gustado Este vídeo, como no, espero que tenga muchísimo Apoyo por ese torneo Que espero que os haya gustado Y, adiós Y, adiós Y, adiós Y, adiós Y, adiós Y, adiós